El copiloto hizo descender el avión consciente e intencionadamente hasta que se estrelló contra los Alpes. Así lo confirmaron a mediodía los investigadores franceses en rueda de prensa. Los registros de audio de la caja negra no dejan lugar a otras conclusiones. El joven estaba solo en la cabina en el momento del descenso. La interpretación más probable y verosímil para nosotros es que el copiloto voluntariamente se negó a abrir la puerta de la cabina al comandante. Al parecer, el otro piloto intentó derribar la puerta sin éxito. Este video de Airbus muestra el funcionamiento del mecanismo de cierre. Desde el exterior de la cabina se puede abrir la puerta mediante un código. Desde los atentados del 11 de septiembre, el interior de la cabina dispone de un botón que evita la apertura externa. Todo apunta a que el copiloto del Airbus lo accionó. ¿Por qué lo hizo? Los responsables de Lufthansa y German Wings solo pueden especular. Lo que sí se sabe es que hace seis años, el joven alemán interrumpió su formación por razones aún desconocidas. Después de que se comprobara de nuevo la aptitud del candidato, pudo retomar la formación. Luego no solo superó todos los exámenes médicos, sino que también aprobó todos los tests, cursos y pruebas. Estaba plenamente capacitado, sin ningún tipo de impedimentos ni limitaciones. ¿Pero estaba psicológicamente en condiciones de manejar un avión? La compañía somete a controles rigurosos a los pilotos cuando son admitidos, pero no los repite con regularidad. Es cierto que no existe una inspección psicológica explícita, no forma parte de los requisitos y no se lleva a cabo. Tampoco en el club de vuelo de la ciudad natal del copiloto se explican lo ocurrido. Sus miembros recuerdan a Andreas Lufthansa como una persona tranquila y afable. No tengo palabras. No puedo explicármelo. Tal y como conocí a Andreas, me resulta imposible imaginar lo que ha ocurrido. Averiguar los motivos del copiloto es el gran reto al que se enfrentan los investigadores.